Hola a todos, soy DomPJC y esto es Assassin's Creed Unity Y bueno, estamos aquí en la banda de los asesinos Vamos de camino al despacho, aquí bueno, podemos ver el rango y demás Pero vamos a ir directamente a la misión principal Así que venga, secuencia 5, recuerdo 0 Pues vale, vuelve a la cámara del consejo y cuenta muy bien Lo que sabemos, ¿no? Sobre... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre Tenéis mala cara Llevo meses batallando con la hermandad, la asamblea nacional y el rey Entre todos tienen la perspicacia política de un consejo de aldea especialmente estúpido Creo que eso excusa mi aspecto, jovencito No quería insultaros, mentor Solo me preocupo No por mí, Arnaud Llora por Francia Basta de política Espero que tengas buenas noticias Y los asesinos de Messier de la Serra Legois de Thun ha muerto Llevaba esto encima Ah, amigo No beneficiará a nadie que se pudra en una cripta Vale, sería de un asesino anterior Llévala con honor De ese que no aparecía Lo haré La visión El rey de los mendigos y Sibir solo eran peones de alguien importante Alguien que los envió a por Messier de la Serra Los templarios siempre lo complican todo ¿Tienes alguna pista sobre esa misteriosa persona? La única pista que tengo es el objeto que mató a Messier de la Serra Un alfiler, obra de un platero llamado Germain Pero no sabría decir si está implicado Tu misión parece clara Encuentra al platero y averigua su papel en esto Claro Simplemente vengo para informar Vale, perfecto Un tiempo de carga bastante corto Genial Pues vamos a bajar Y vamos a ver las nuevas armas disponibles Gracias, igualmente Vale Y vamos a ver Ah, mira, podemos rellenar todo por 1900 Eso está genial Ya que... Vamos a pillar ganzúas Que siempre está bien Comprar tres Porque casi nunca me salen, ¿no? Luego medicina Creo que está bien Chaval, tengo 50.000 Madre mía Qué locurón, ¿no? Bueno, tengo siete habilidades Porque gasté dos o una en algo No me acuerdo en qué Pero bueno Vamos por partes Habilidades Cuerpo a cuerpo A distancia A distancia Ah, no Estoy yo tonto ¿O qué? ¿Eh? Estoy yo muy tonto A ver Interactuamos Consumible Habilidad Selección de equipo Armas Pistolas Y vamos a ver La nueva pistola Pistola que nos han dado Que vemos que es mejor De ahí que yo no las compre ¿Por qué? Porque esta me la van a dar Y esta me la van a dar ¿Para qué me voy a comprar esta? Si esta va a ser del mismo nivel que esta O del mismo nivel que esta ¿No? Es que es absurdo Así que de momento Contento con esta nueva pistola ¿Qué tiene? Ojo Dos cañones ¿No? Sí Dos cañones Así que Perfecto Además tiene Bueno Ya está No tiene más nada No No tiene más nada Se puede mejorar Lo cual no sé muy bien Qué es lo que hará Pero bueno Eso ya Mira Esta está muy guapa Y esta también Pero bueno No me voy a enrollar aquí Vamos a ver si tengo otra pesada Por aquí interesante Como el hacha Aunque no me interesa llevarla Larga No me interesa nada Así que Nos quedamos con una mano Que tenemos esta El florete Que es bastante hermoso Y de momento De momento Pues ya está Aquí tendríamos una mejor Que De momento No me interesa ¿No? Para eso me compré ya Una potente De 25.000 Pero como ya sabéis Supongo que nos darán armas Como por ejemplo La espada ropera Que la espero Con ansia Me gusta bastante O Yo que sé O cualquier otra ¿No? Por ejemplo esta Yo que sé Nos darán armas Así que de momento Estamos muy Tranquilos Así que nada Salimos Y vamos al sitio Que nos lo indiquen Estamos ya Aquí en la misión Principal Aquí es Perfecto El platero Si señor Y nada Vamos a darle a jugar François Thomas Germain Fabricó el arma Que mató a Montfuel Vale Si El arma La aguja esa ¿No? No sé cómo se llama Pero Bueno Él lo fabricó Lasalles ¿No? Creo que se pronuncia 31 Muy bien Vaya No es nada Sospechoso ¿No? No Eso iba a decir yo Que no está Ni nada protegido ¿No? Vale Aquí pone Nuevo objetivo Encuentra Puertas abiertas Con ganzúa 0 de 4 Ha estado genial Porque al principio He rellenado La bolsa de ganzúas Y brutos Enloquecidos 0 de 2 Lo cual La he cagado Porque no No poseo Cosas de estas Enloquecedoras Pero bueno Vale Quería robarle Y le he robado O sea Desde aquí Le he podido robar Eso está genial Vale En un pajar Literalmente La verdad Vale 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 Pues nada Vamos a ir por aquí Así tan tranquilo Y vamos a intentar Por cierto Aquí hay alguien Si, si, si Que hay alguien Vale, vale, vale Esto hay que hacerlo Esto hay que hacerlo ¿Qué le ha pasado a ese? Vale ¿A ti qué te pasa colega? Eh, eh ¿A dónde ibas tú? Eh La verdad Es que se nota La espada Que es mejor Pero también Depende del distrito ¿No? Porque hay distritos Mejores Peores Y claro Eh, los distritos Pues ahí Hay grandes cambios Ganzúas Justamente ahora Me salen las ganzúas O sea No me salen nunca Y me salen ahora Tío O sea Cuando me lo relleno Entero Y otra vez que me sale Tío Ganzúas En serio Increíble Increíble Pero bueno Eh, mira Medicina Eso está genial Vamos a comprar Al señor este A ver si le podemos Comprar Aunque yo creo Que no Ah, pues mira Sí Consumibles Vamos a Es más Mira Rellenar todo Y ya está Vale Lo rellenamos todo Y a cagar Perfecto Ahora una vez hecho esto Ya podemos Eh, utilizar la La cosita esta Poma Y ahora el otro El otro No es necesario Ahora mismo Y como hay Algún francoterador Como yo lo llamo Arriba Pues mejor La utilizo Ahí, ¿no? En esa parte Mira Ahí hay un señor Y aquí hay otro Perfecto Uno menos Vale Por ahí no hay nadie Así que nada Subimos por aquí Como podamos Y Y Y Y Hay que ir con cuidadito Vale Si hacemos así Supuestamente Le podemos dar Vale Aquí ya no podemos darle Porque no alcanza Este señor Está muy tranquilo Ahí Uyuyuy Vale Le hemos Le hemos dado Le hemos dado ¿Lo veis? Estamos Creando un conflicto Y Y Bruto Enloquecido Uno de dos Pero vamos Ese cae seguro Vamos a saquear a este Mientras ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y Vamos a ver si podemos Abrir puertas Ahí hay una puerta Como vemos Ganzúa Tío Ahora me salen todas Ganzúas Y todo Chaval Increíble Increíble Vale No sé cómo meterme O Que hay uno Vale, vale Primero vamos a Chaval, chaval, chaval Están Están nerviosos Están nerviosos Vale Vamos a ir por aquí Tranquilamente Y Y Una vez Ya Aquí Oh, oh Me ha visto Me ha visto Me ha visto Me han visto Me han visto Vale, vale, vale Pues nada Vete por aquí Y vamos a ver Si por aquí También se puede entrar ¿No? A ver Una ventanita Por ahí Fresquita Pues nada Por aquí no Vale, vamos a rodear esta parte Parece que aquí Tampoco No Parece que tampoco De todas formas Si nos fijamos Abajo del todo Pues podría haber algo interesante Una puerta Otra puerta Ahí hay otra puerta Para lo de las ganzúas Vale Esto va a ser un pelín Un pelín complicado Vale Voy a utilizar otro Voy a utilizar otro más Porque Complicado lo tengo La verdad Vale Supuestamente ahora Se va a volver loco Oye, oye, oye Relájate chaval Con las Palabritas ¿No? Vale Y vale Perfecto Mira A ver si se muere ya Y si no Pues lo matamos nosotros Ahí está Perfecto Perfecto Creo yo que Bastante bien ¿No? El plan Bien Aquí Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Y mucho A ver, a ver ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Vale Quítate Vale, vale, vale Esto Ahí a punto Me la he jugado Y no sé Que he hecho ahí Que No sé Seleccionado algo Vale A ese me lo puedo Cargar Vale, vale, vale Vale, perfecto Me cago en todo ¿Cómo me han visto, tío? No Epa ¿A dónde ibas? Yo soy más rápido No Yo soy más rápido Tío ¿Ya? Vale Perfecto Tío Yo era más rápido Loco Vale Y encima Te voy a ejecutar Así en plan Toma, chaval Por darme Vamos a curarnos ¿Por qué no? Y a lo mejor No sé Recogemos alguna medicina O algo, ¿no? Que puede ser que no Porque somos gafes perdidos Pero ¿Por qué no? Vale, ahí vemos El nota ese Vale, vale, vale Se va a asomar Mira, ya está Fuera A cagar Se acabaron las contemplaciones Vale Esa peña está tranquila Y esto vamos a interactuar Espero que sean fáciles Porque Vale, sí, sí Muy fácil Venga Vale Aquí tenemos Ah, mira Aquí tenemos un escudito de esto Un coleccionable Y vamos a interactuar aquí también ¿Por qué no? Y también es fácil Perfecto Guay Eh, muy bien Gracias Vale De momento Dos puertas abiertas De cuatro Las cuales está genial Y nos faltan las de abajo Ahí hay una Y por ahí habrá otra Supongo, ¿no? No sé De momento Vamos a ir por aquí Que parece que está bien El sitio Ahí tenemos a peña Vale Pues nada Vamos a Uyuyuy No sé qué hacer, tío No sé qué hacer Si cargármelo o no cargármelo Porque ese es malo también Yo creo que habría que Que ir desde atrás ¿No? Desde la otra parte Vale Venga Vámonos Vámonos por aquí Pero claro Ahí tenemos Otras cosas Vale, vale Yo creo que es por aquí Finalmente Finalmente Creo que va a ser por aquí Aunque A ese A ese hay que cargárselo Ya, ya Lo sé Pero Acabas de morir Me parecía que venía alguien Pero no No viene nadie Vale Genial Tenemos una puerta Interesante ahí Vale Pues supuestamente es por aquí Que estaba intentando yo encontrar otra entrada Pero simplemente la puerta esta se puede abrir Así que nada Vaya fail Tiene un ojo de cada color Tiene un ojo de cada color Entonces sígueme Y no hagas ruido O te mato No, no Es broma Vale Vale Vale, vale, vale Eh Espérate 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 Que esto se complica Un poquitito Vale Tú vas a pillar Sí Sí Ahí está Genial Tú vas a pillar también Y el otro está mamonado Perdido, no Lo siguiente Tomen la boca Ah, bueno Esta vez la animación ha sido un poco rara Pero bueno Vale Uno menos Eh Bruto se enloquecido Uno de dos ¿Cómo que uno de dos? Hoja enloquecedora Ahora no tengo hoja Vamos a ver Enloquecí a dos Ah, brutos A lo mejor Pues espérate Espérate Porque quiero hacer esto Quiero hacer esto Porque me interesa Me interesa Vale Y este Vale La hemos leado Me da igual Me da igual Vale, vale, vale A ver quién sangra A ver quién sangra Ay ¿Cómo que suerte? Chaval Pues sí Así que Epa ¿A dónde ibas tú, loco? Ostras Chaval Vamos a curarnos Vale Muerto Genial Y Perfecto Y el otro También ha muerto Vale, vale, vale Porque madre mía Chaval Qué lío Qué lío Vale Vamos a ver si encuentro hojas Bolsa de dinero Tal, tal Necesito hojas enloquecedoras Ya Lo que no sé Y no estoy seguro Sí Mira, ganzúas Ahora es lo de las ganzúas Personización Puede ser aquí Habilidades Selección de equipo Va a ser que no 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 No, no puedo comprar ¿No? A ver Perdonad No Aquí Ver menú De personas No, no, no Vale, fuera Fuera No se puede Medicina Muy bien Pero hojas todavía no A ver si me dan alguna Tío No me dan nunca hojas Falta uno Yo creo que faltaba uno Aquí está Eh Chaval Creía que me había metido Bajo el suelo Tío Vale, vale, vale Pues nada De momento Vamos por Aquí Vale Hasta luego Venga por favor Alguna hoja Tío Una hoja Enloquecedora No pido más Creo que no se da cuenta Por aquí Ahí está Perfecto Lo he hecho bien Lo he hecho bien Vale Saqueamos Y Y nada tío Pimienta Nada tío Nada Saqueamos aquí A ver A ver si salgo Medicina máximo Tío En serio Me podría dar un poquito De lo que necesito Alguna vez ¿No? Vale Ahí tenemos a uno Ahí tenemos a otro Y allí tenemos a otro Mierda Vale Sabía que me iba a pillar Estupendo Genial ¿Eh? Vale Oh Que me ha dado Vale No puede parar No puede parar Eh Vale Pablo No te has fijado Ahí está Ahí está Ahí está Sí señor Sí señor Madre mía Madre mía Y no Y no me dan nunca Lo que necesito Tío Nunca Nunca Vale Pues estamos aquí De nuevo Mata los matones De arriba Y Y ya está Así que me los voy a cargar Rápidamente He dicho rápidamente Así que necesito esto Hoja fantasma Y A ver A ver A ver Que me lío Que me lío Que me lío Venga dale 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 Un poquito más Un poquito más Venga hasta arriba Hasta el final Hasta el final Hasta arriba Vale Y aquí vemos al campeón ese Que va a pillar Poma Uy pillaste Aquí sí Vea Y otro que pilló Genial Alain Ahora sí Eh ¿Y esta peña? Venga Vamos Venga Ataca Toma ya Chaval Vale Este es más fuerte Eh Vale Es que estoy Estoy pendiente del otro Que está ahí como Chaval No es necesario Hacer una idiotez Deja marchar al platero Atrás Toma platero ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Solo lo que debías Vamos Sobrevivir Sí Por supuesto Bueno No lo he contado Pero el corte ese Ha sido porque He fracasado en la misión Porque al final del todo Pues me han pegado un tiro Y he muerto Simplemente eso La verdad que vaya fail Pero bueno Cuidado aquí Porque a lo mejor Nos van a seguir O no No lo sé Vale Ya está Ya está Estoy perfecto Venga Tú puedes Campeón Gracias amigo Hoy me has hecho Un gran favor Quizá puedas devolvermelo Más tarde Sí, por supuesto Yo Yo fabriqué el primero Hace unos años Un contrato privado Para un hombre Llamado La Frenie Parecía un encargo Inusual Confieso Que me pudo La curiosidad Hace poco Empecé a investigar La historia De la Frenie Y Lo que pude descubrir No lo creerías Bueno, prueba ¿Es lo que descubriste? Sí Creo que sí No sabía cómo tomármelo De todas formas Fui descuidado Y la Frenie Se enteró de mis planes Me tiene bajo arresto domiciliario A vos Lo que manda Armas sobre todo ¿Cómo lo encuentro? Bueno La Frenie es un hombre Difícil De rastrear Hace poco Oí Que mencionaba algo De proteger Los envíos En la A-loble No sé Qué quería decir Pero sonaba mal ¿Puedo preguntar Por qué te interesa tanto? No Mató a alguien Muy querido para mí Quiero saber Por qué Llameo Cuentas con mi apoyo Vendrán a buscarte Otra vez Deberías irte Sí Creo que lo haré Está guay los ojos Del tipejo El platero Recuerdo completado Dos de dos Genia Ah no Brutos enloquecidos Me cago en panini Tío Finalmente No lo he podido Conseguir Bueno Ya lo conseguiré yo Aparte Continuamos Y Y Vámonos a ver Qué misión tenemos ahora Ahí está Y ahí está Me gustaría Me gustaría Cuando le doy dos veces A la X O sea Que No sé Que saltase Como hacían el Assassin's Creed 2 La hermandad Etcétera La verdad es que sería interesante Vale Recuerdo dos Recompensa Hacer dos Muy bien Y Jugar 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 O Vamos a ver Si Aquí Habilidades Podemos seleccionar Cosas nuevas Que parece que sí Cuerpo a cuerpo Vemos que No han cambiado nada Que tenemos esta habilidad Pero De momento No me interesa A distancia Tenemos Ah Compré Vale Ya me acuerdo Lo que compré Bombas de granada Esta no me interesa Esta tampoco Y esta tampoco Sigilo El sigilo Si me interesaría Por ejemplo Esta Y esta también Porque me gusta Lo de rodar Y bueno Esta creo que la vamos A terminar comprando Si venga La vamos a comprar hoy Ahí está Comprada Si señor Me quedan cinco Y Y aparte de esto También podemos pillar Salud Que no podemos todavía Pero será interesante En algún momento Así que bueno Ya está Simplemente eso Ah bueno Y lo que pillé Lo que pillé Era de sigilo Era de De esto De sentido comentario Así que nada Ya está Ya está Perfecto Y jugar Muy bien La frenia ¿Dónde te escondes? Que guapada Tío Vale Vale Asesinato doble Lo ve Podemos hacer Y aquí vemos Lo bueno En plan Far Cry Esto lo han sacado El Far Cry Sin duda Sin duda alguna Vale Mira Aquí tenemos Cositas Interesantes Como la cosa Esta rara Que no No sé Como se llama Y Bueno Pues he tenido Que realizar Un cortecillo Porque he muerto Y nada Así que bueno Vamos a ir De una forma Además lo había Hecho bastante mal Vamos a hacerlo Un poquito mejor Que supongo Que será por aquí ¿Eh? Y Cuidadito Chaval Cuidadito Que mato Cuidadito Que mato Así que nada Vamos a ver Si hay alguien Por aquí Que parece que no Así a priori No hay nadie Y vamos a ver Si de verdad Hay alguien O no Que sí Que sí que lo hay Eh corre 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 No me han visto No me han visto Y este Creo que tampoco Me ve La verdad No No me ve A ver No No me ve Perfecto Aquí tenemos A más peña Bastante más Peña Aunque estos No son necesarios De momento Por lo menos No son necesarios De momento ¿Por qué no me puedo Meter por ahí? Da igual Vale Aquí en cambio Si hay peña Y hay uno arriba Vale Aquí Esto está Desactivado Genial Y me dan puntos ¿Quién me ha visto? Es la pregunta ¿Quién me ha visto? ¿Quién te ve? Pablo Vale Vamos a ir por aquí ¿O no? Es que Sé que había alguien arriba Pero ¿Qué? Me escondo Vale Genial Genial No puede haber ido muy lejos ¿No? No Supuestamente No Vale Vamos a ir por aquí Vamos a volver Amigo Vale Vale Va a ser ese sitio Va a ser Va a ser Esta zona Dale Vale Vale Tranquilo Tranquilo Tranquilos Todos Tranquilos Todos Aquí Hay más peña Para ver ese Ah mira Si Espérate Espérate Vamos a localizarlos Todos Vale A cagar Bueno O no O si Vale Vale Tú a dónde ibas Loco Y tú a dónde ibas También Chaval Vale Mierda Mierda Vale Muerto Vale Y muerto Perfecto Me queda un asesinato Con pistolas Que no lo he hecho aquí Así que ¿Cuántas balas tengo? Mierda Mierda ¿Alguien tiene a Michelle? Vale Pero por qué no Por qué no Por qué no Me cago en todo Por qué no has saltado Tío Y te vas cargando Vale Venga Bueno Bueno Y me dan Vale Por aquí A ver Tú Pilla ya Chaval Ahí está Tú también Genial Hemos hecho Hemos hecho Los asesinatos Con pistola Y a punto Pillo No sé quién Me está disparando Creo que El muerto Este Nada Pues venga Más peña Más peña Esta vez Voy a matar A todos Así que Tranquilo A ver ¿Quieres hacer un combo? Ahí está Genial Epa ¿Has visto cómo lo he parado? ¿No? Mira Chaval Muerto Vale Vamos a saquear un poquito Y ahora Ahora no sé por dónde será Pero Tiene que ser por aquí al lado ¿No? Supongo Sí Aquí Investigar Investigar Vale Pues vamos a Investigar Por aquí no es Genial ¿No? Vale Bájate Bájate Ahí está Hay algunas veces que responde mal los controles Pero bueno En plan para bajarse Y cosas así Pero bueno Todavía le falta Un poco de pruebas Vale Y vemos aquí cosillas Planos o algo así Sí Interactuar No sé qué planea Pero es algo grande Y ahora sé dónde encontrarte Gran maestre Parece que va a pasar algo Dejar esto por ahí Tirado ¿Quemarlo? Correcto Decía yo que iba a pasar algo aquí En plan de acción o algo Hágase la luz O el fuego Oh Fuego Tío El almacén de pólvora Va a estallar No Claro que no podía ser tan sencillo ¿Verdad? Chaval Vale Corre Corre Lo típico ¿No? Investigar Vale Por aquí abajo Y por aquí abajo también ¿Por qué no? Vale, vale, vale Eh Por aquí arriba no es ¿No? ¿O sí? No, no es No es, no es, no es A ver No te vuelvas loco No te vuelvas loco Ahí está Chaval Es que creía que había una ventana ahí Tío Ah, qué lástima Porque ha sido una cagada Vale Y por aquí Eh Por aquí no Por aquí Eh Chaval Qué guapada, ¿no? Uah Vale, 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 vale Corre, 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 corre ¿Quiere? Pero, pero compañero Ahí está Venga Dale para Ahí está, hombre Bien, 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 bien Dale, dale, dale Y Y ahora mismo No sé muy bien Por dónde es Vale, supongo que es por aquí Chaval Vale, Pablo Estás a mamonation Perdida Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A puerta de Alcalá A puerta A puerta de Alcalá Salta, compañero Madre mía Qué santo más flojo Ahí está Madre mía ¿Cómo se la juega, eh? Vale Y ahora simplemente Simplemente para Aquí arriba Vale Vale, vale, vale Ahí está Es que no me quiero tirar Vale, dale Dale, dale Compañero Y ya está La verdad es que lo he hecho Bastante mal, eh Wow Eso no me lo imaginaba Qué guay, ¿no? Pues nada Perfecto Secuencia 5 Recuerde 2 Completado Continuemos Continuamos Sí, señor Pues está guay, ¿eh? Está bastante guay Fíjate, chaval Mira Suicidio Bueno, espérate Suicidio no ¿Por qué? Porque podemos sincronizarnos Así que nos sincronizamos Y bueno Eso todavía está echando humo Así que está bien Que eche humo Porque si no echase humo Diríamos Ahí pasa algo, ¿no? Se acaba de explotar todo Bien Es bonito, ¿eh? Es bonito el juego, chaval Es muy bonito Vale, pues ya estamos aquí El profeta Secuencia 5 O recuerdo 3 Y... Vamos a jugarla Creo que se me va a hacer Un poco esto largo Pero bueno Vamos a jugarla A ver qué tal, ¿no? A ver qué tal Es que me encanta el juego Me encanta el juego Aunque la cago mucho Porque hoy, por ejemplo La he acabado Y en el capítulo anterior También la cagué Pero bueno Eso es mi naturaleza Hay más peña Aunque hay uno solo Debo buscar un sitio Donde esperar Antes de que lleguen Los demás Vale, pues asesina Vale, pues asesina A Lefranier Está vejete Se parece al de Assassin's Creed Uno Al Masiaf, ¿no? No me acuerdo Cómo se llamaba Pero bueno Explora la zona Crea la oportunidad Entradas 4 Vale Muy bien Muy bien Genial Y aquí nos pone Nuevo objetivo Espera en un fardo Vale Alarmas aboteadas Vale Ahí vemos una alarma Por cierto Genial Y vamos a ir a esta alarma Ya que parece que no hay nadie Si, parece que no hay nadie Así que No, no, no Esperar todavía no Hacemos esto Ah, vale Una de 4 Bueno, bueno Pues lo primero que vamos a hacer Esa Mierda Esa Esa botear todas Venga Esa botear todas Vale Vale Vemos ahí abajo Que hay bastante peña Ahí también hay Pero ahí hay No hay tanta No hay tanta gente ¿No? Vale Aparte de eso No veo más Campanitas ¿No? Por aquí ¿No? No No las veo, tío Vamos a ir por aquí Pero no veo ninguna Vale, vale, vale Ya las veo, ya las veo Tranquilo, Pablo Vale Una puerta Cuidado Peligroso Ahí no hay nadie Sí que hay alguien Sí que hay alguien ¿Podríamos matarlo desde aquí? No 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 podemos No podemos Vale ¿Y ese por qué me ha visto? Vale Y me sigue viendo Pues vamos por aquí No Y ahora Ahora se ha dado media vuelta A ver Mierda Ahí está Chaval Lo he hecho bien Lo he hecho bien Bueno, no No tan bien Madre mía No tan bien No tan bien No lo he hecho tan bien Como me hubiese gustado Vale Ahí alistado Vemos a uno arriba Así que De momento Lo que voy a hacer Es cargármelo Porque por aquí No hay otra gente Aquí no hay nadie Así que solamente está él No Me cago en todo Oh, amore Ahí está Sí señor Vamos a quitar la vista Y ¿Qué dices tú, loco? Vale Perfecto Ahora hacemos así Y genial Vale Nos queda una Y no sé si nos queda también más Personajes Por aquí Que parece que no Esto está ya libre Así que guay ¿No? Bastante bien Vale A ver si quito la vista Ahí está Y ahora pues Vamos a recuperar esto Esto muestra Dónde estará la frenier Exactamente en cada momento No podían ponérmelo más Ni a propósito Pues no La verdad es que no La verdad es que bastante bien Sí, la verdad es que sí Vale Simplemente da vueltecitas Vale Me falta uno Vale Me faltan dos Que están ahí Pero de momento No sé yo Si No debería cargar ¿O no? A ver A ver A ver A ver Que se buguea Vale No hay nadie por el lado Perfecto Genial, ¿eh? Eh Genial No, lo siguiente Así que No es que haya sido Del todo Del todo silencioso ¿No? Pero creo que ha estado Bastante bien La verdad Epa Vale Así que nada Vamos a ver Que es lo que pasa ahora Bueno Ahora simplemente Lo que tenemos que hacer Es esperar Y vamos a esperar No han visto a los muertos Así que genial Y ahí está el señor Templario Templario Madre mía Vamos Vamos que le gusta Mostrarse Templario La verdad La verdad Está en peligro Hermanos La acosan Desde todos Los frentes Los jacobinos La retuercen Sometiéndola A sus planes Populistas Hola ¿Qué tal? ¿Me haces compañía? Y además le puedo robar Ah no Le robo ya instantáneamente Ah no Le he robado No lo sé No sé lo que he hecho Vale Ahí vemos también Más peña Mucha peña Y por lo que veo A esos dos me lo podía cargar Pero paso Asesinatos de coberturas Vale Va una Lo que no entiendo Es por qué no me dan Lástima tío Vale 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 Pues nada Vamos a cargarnos A esos dos Finalmente creo yo Vale Genial Y ahora Desde aquí A el otro Bastante fácil ¿No? Estupendo Bien 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 A 53 metros Vale Pues simplemente ahora Pillamos esto Y Cuidadito con la zona Que ahora no quiero cagarla Vale A ver si no me lo voy a cargar Bien ¿Por qué? ¿Por qué no ataca? Madre mía Cómo la he liado Cómo la he liado Cómo la he liado Cómo la he liado Chaval Cómo Corre Corre Vale Pablo Estupendo Corre No si al final Vas a pillar Vale 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 Aquí Aquí no me pillan Aquí no me pillan Porque tengo el truco De Este truco Chaval Este truco es la leche Madre mía Madre mía Que lo Bueno Hasta que termina el truco Uy 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 Apunto me dan Uy 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 Aquí no tengo salida Vale Espero no morir Vale Ay Ay Vale No En serio La he liado Pero tela Bueno Han dejado desprotegido Al compañero este Que hay que asesinar Así que Venga muere Era mi plan Era mi plan Era Ese era mi auténtico plan Bienvenido Muy mayor Muy mayor Muy mayor ¿no? Mirabó es un buen hombre Un hombre honesto Mirabó es un borracho Con delirios de grandeza Y no olvides Quien es el gran maestre La premier Lleva esto inmediatamente Al gran maestre De la ser Debes entregárselo En persona Si maestro O sea Nuestro padre Era templario ¿No? ¿O qué? Cristóf ha dado Información A nuestros enemigos Debemos suponer Que este lugar Ha sido descubierto Hay que adelantar Los planes Reúne a los hombres Atacaremos El hotel de Bové Esta noche Oh Miran Desaparecidos ¿O no? ¡Eh! No Que me dan Me caga un panini Vale, vale, vale Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ahora simplemente Hay que huir Huir Corre, corre, corre Corre, corre No creo que sea Un buen camino Por aquí Pero ¿A ti qué te pasa? ¿Por qué no atacas, tío? No, no, no Es injusto Vamos a ver Y ahora no tengo Botiquín Es injusto Es injusto Es injusto Es injusto lo que acaba de pasar Eh, no me pueden dar No me pueden dar ¿A que no? ¿A que no me pueden dar? Sí, sí, sí que me pueden dar Sí que me pueden dar Oh, mira Por aquí Perfecto ¿Vale? Venga Sube Escala, escala, escala Por tu madre Madre mía Por tu madre No Por todos Los santos Chaval Uh, flipas Tronco Flipas Ya, pues interactuamos ya de paso Uh, madre mía Muy bien, Pablo Ahora la vas a liar Ahora la vas a liar Ahí está Chaval Ay, un ratito de descanso Chaval La raíz del mal Pues nada Perfecto Aquí lo vamos a dejar Recuerdo completado Uno y tres Eh, de experiencia Como se llame De asesino Y nada Continuar Abrigo Entallado De ar, ¿no? Lo cual está bien Un abrigo Por si tenemos frío, ¿no? Aquí en París Puede que haga frío Sobre todo en invierno A ver qué es lo que pasa ahora Madre mía Que no Hasta ahora lo has hecho bien Me gustaría ayudar Que no acaba Desde aquí hicimos Un gran descubrimiento Analizando los datos A conciencia Hemos descubierto Que el sabio al que buscamos Fue un gran maestre Templario El mismo Fijaos, fijaos, fijaos Genial Es de gran ayuda Ya está Todo actualizado Úsalo con criterio Estaremos en contacto Vale No me he enterado de nada Porque estaba mirando La pantallita Se han desbloqueado Nuevas habilidades De asesino En el menú de habilidades Perfecto Maestro de las armas Una mano Vale, vale, vale Pues genial Esto es lo que necesitaba yo Cuerpo Mira Mira Además que me lo pone Tengo 10 puntillos De habilidad Y esto Bueno Esto cuesta Cuesta bastante Pero bueno Aquí vemos que Fijaos Con la vara Hacemos eso Con la Espada Hacemos eso Otro Que es mantener cuadrado Creo que la voy a mejorar No sé yo O debería mejorar yo Esta antes Porque ahí lo dejo También atontado Es más o menos Igual de útil Y luego le puede dar Espadazos Y esta Obviamente Esta no Esta no me interesa Para nada Aunque está muy guapa Está muy guapa Vale Vale y aquí tenemos Esto que es Chaval Flipan ¿No? ¿Cómo? Ah vale Si se caen Me lo cargo así Ah guay En plan señor de los anillos Las dos torres Vale Aquí tenemos cosas nuevas Esto Ya lo teníamos Esto todavía no Así que nada Sigilo Sigilo Vale Esto si me interesa Esto también me interesa Más que nada Porque me gusta Lo de rodar Así que lo de rodar Va a ser casi seguro Y esto Esto debería mejorarlo Pero antes mejoraría yo esto Antes de lo otro La verdad Así que nada Mejoramos el hacinato Doble aéreo Eso es obligado Y también vamos a mejorar esto Porque es que a mí me mola Me mola Cantidubi Aunque es que claro Es que después tenemos también Lo de la salud ¿No? Que podemos mejorar esta Y cuesta 5 Pero Paso 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 de la salud Paso de la salud Señores Paso de la salud Así que Yo creo que si Mira este dos También No se que hacer Bueno Voy a pillar este Que me gusta rodar Y Creo que ya está ¿No? Ahora Si ahora tiene rodar Genial Creo que ahora ya está ¿No? Creo que si ¿No? Si yo creo que si Porque es que Esta cuesta demasiado Tío Y esta ya Cuesta 9 Tampoco es tanto 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 Como la No se Como una mejora Super Pero bueno De momento está bien Vale Tenemos la vida entera Lo cual está genial Y Ah vale Vale Digo Ostras ¿Pasa otra vez algo? Vale No pasa nada Bueno Bueno pues ya Solamente tendríamos que ir Al punto de encuentro Que está Pues Aquí O sea A la base Y bueno Secuencia 6 Recuerdo 1 El club de los Jacobinos Pues ya lo haremos Ya lo haremos Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Eh 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 Tú 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 ladrón Chaval Ladrón Al ladrón Eh Oye 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 El ladrón me está haciendo lo del coro de la patata Me cago en todo Eh Señor Oye 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 No 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 Tú 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 Te Escapas Tú No Te Escapas Ahí está Chaval Y esta También es una buena forma de conseguir dinero No sé nunca cuánto consigo Porque me ponen la suma total Pero eh Está Está genial La verdad Por cierto Por cierto Creo que podríamos probar el nuevo ataque ¿Sí? Chaval Pues está bien ¿No? Porque ¿Qué pasa compañero? Sí Me gusta El nuevo ataque está bien Creo que lo puse ¿No? O a lo mejor me lo estoy inventando Ojo Ojo A lo mejor me lo estoy inventando Y no pasa nada Personalización Habilidades Es que no estoy seguro Si lo puse ¿Lo ven? No lo puse Pues parecía que lo había puesto Chaval Porque he mantenido el cuadrado Y ha hecho cosas raras Al menos el primero Ha hecho cosas raras En fin Ahora sí Lo voy a dejar Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós ¡No! 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 ¡No!